La ciudad tiene alma, formas, colores, historias que despiertan emociones. En Rafaela, los artistas dejan su huella en las calles y transforman nuestro paisaje cotidiano. Arte rafaelino a cielo abierto. Bueno, mira, esta obra la pintó mi mamá allá en los años cuando se presentaron por primera vez las pantallas de los artistas plásticos en la calle. Esta fue una de las pantallas que se decidió dejarla así como estaba, o sea, que permanezca la misma obra restaurada en el tiempo. Entonces me dijeron, ¿te animás a hacer una restauración? Ella me dijo un día, vos no te hagas problema porque en realidad esta va a ser una obra de este año, es una obra allornada. Así que si tiene algún cambio, yo lo voy a aceptar. Una posición, una actitud que me pareció así de lo más abierta y me tranquilizó más todavía, ¿viste? Yo la llamaba y ella decía, como te dije, basta, hasta acá llegamos, así tiene que estar, punto. Guardé todo, tapito. Soy hija de mi padre. Estoy satisfecha de que ella, mi hija, tenga los pasos que dio toda la familia. Porque ya venimos de mi padre, de mi hermano, de mis... Todos, todos somos, todos tenemos arte por el medio. Este proyecto yo lo denominé cuando el amor vuela más alto que el arte. ¿Entendés? Con esa actitud me vine a pintar. Claro que sí. Me acuerdo de un señor que había venido de Esquel, me dijo, que él dice, yo nunca vi una cosa igual. Dice, a mí Rafaela me sorprende por todos lados. Me dio la sensación de que el arte hacía al aire libre en las calles... Tiene fuerza... Para los rafaelinos y para cualquiera. Sí. Tiene fuerza porque está al alcance de todos. El arte en los espacios públicos participa de nuestras vidas. Es parte de nuestro entorno. Es de todos. Construyamos juntos una ciudad para vivirla. Secretaría de Cultura. Ciudad de Rafaela. Secretaría de Cultura. Secretaría de Cultura. Secretaría de Cultura.